. ANOCHE SE PRESENTó LA NUEVA SERIE EL CÉSAR, BASADA EN LA HISTORIA DEL BOXADOR MÁS FAMOSO DE MÉXICO, JULIO CÉSAR CHÁVEZ. EL HOMBRE QUE PIERDE SU PALABRA LO PIERDE TODO. SIEMPRE EN LOS NEGOCIOS SE APARECE DIOS. Y QUE CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE ACTORES DE RENOMBRE COMO GÓNZALO GARCÍA O JULIO BRACHO. LA HISTORIA DE JULIO CÉSAR ESPECTATIVAS. LA SERIE CONSTA DE VARIAS LÍNEAS NARRATIVAS. LA SERIE CONSTA DE VARIAS LÍNEAS NARRATIVAS. LA SERIE CONSTA DE VARIAS LÍNEAS NARRATIVAS. LA SERIE CONSTA DE VARIAS LÍNEAS NARRATIVAS, OTRA ES EL NARCO, SUS MUJERES, DIGAMOS QUE LAS MUERTES, TODO SE ABORDA Y NO NADA MÁS SE TOCA. HAS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE VARIAS LÍNEAS EN ELLAS. NO, QUE ME PLATICAN, ARMANDO, EL PROTAGONISTA, EL QUE INTERPRETA JULIO CÉSAR CHAVEZ, GRAN ACTOR. YO ESTABA ACTUANDO CON ÉL, LO ESTÁ HACIENDO BIEN. VAN A VER SU TRABAJO, ES UN ACTORAZO, LO HIZO INCREÍBLE. ME SIENTO CONTENTO, ORGULLOSO, MUY SATISFECHO, FUE UN GRAN RETO, PERO HOY TERMINAMOS Y ME LLENA DE ORGULLO. TENIDO A VERLO. NO, SE PORTO MUY AMABLE, LA VERDAD QUE TUVE OPORTUNIDAD DE CONOCERLO JUSTO DOS DÍAS ANTES DE EMPEZAR LA FILMACIÓN. SE PORTO MUY AMABLE, LA VERDAD ES QUE ME RECIBIÓ MUY BIEN, ESTABA MUY NERVIOSO, NO ES FÁCIL INTERPRETARLO Y TAMBIÉN, YO CREO QUE DESDE SU PUNTO DE VISTA NO VA A SER FÁCIL SABER QUIÉN TE VA A INTERPRETAR EN LA FICCIÓN. Y LA VERDAD ES QUE QUERÍA DARLE MUCHA CONFIANZA PERO TERMINÓ DÁNDOMELA A MÍ. SOLAMENTE ME DIJO, WEY, CUÉDATE DE LOS Y DALE PARA ADELANTE. PERO AHORITA YO CREO QUE ES MEJOR ASÍ. ESTANDO EN RELACIÓN EN ESTE MEDIO ES DIFÍCIL. UNO POR ALLÁ, OTRO POR ACÁ. ENFOCARME A SANAR CERTA HERIDA, CRECER COMO PERSONA.